¡Suscríbete al canal! Y ya estamos súper listos, súper contentos y estamos así como leones enjaulados a punto de salir a verlo todo, a comernos el escenario. Estamos muy intensos. Muchos meses, muchos meses encerrados en casa. Fue una época de introspección muy grande, quizás de creatividad para muchos. Y entonces volvernos a reencontrar en el escenario fue ¡guau! Fue muy fuerte. Fue toda una adrenalina que nos empezó a correr por el cuerpo. Nos queríamos abrazar y no podíamos. Y entonces, sí, los nervios definitivamente están. Claramente hicimos pasadas generales del espectáculo. Y tener una banda en vivo increíble ahí sonando atrás nuestro fue mucha presión y fue muy hermoso. Entonces, los nervios están a flor de piel, totalmente. Bueno, Gerardo Quiroza a lo largo de todos estos años ha producido muchos musicales. Es su pasión, su amor eterno. Entonces, la idea fue decir, mejor no hagamos un musical, sino hagamos un poquito de todo, ¿no? Entonces es un homenaje muy grande. Para nosotros es una delicia poder representar cuadros de los musicales más icónicos del mundo, básicamente. De España, de Estados Unidos, de Londres. La idea era decir, ok, vamos a hacer un mash-up de todos estos espectáculos que fueron tan exitosos. Entonces, se crearon, se juntaron ahí los creativos, el cológrafo Ernie Cruz, el director Jaime Rojas, Karen Sprius junto con Hugo Robles haciendo los arreglos vocales. Y dijeron, vamos a hacer este proyecto que va a atrapar a toda la gente. Entonces, nada, es algo muy hermoso y especial y único en este momento en las plataformas de streaming porque no hay nada de teatro musical. Entonces, es muy importante para la gente que ama justamente el teatro musical. Principalmente en este musical soy bailarín, bailarín y cantante. No hay una historia como tal. Hay un guión escrito por Jaime Rojas como para darle una continuidad a estos cuadros musicales que está un poco dividido también por épocas. Pero la idea era como plantear un grupo de indigentes que está como apagado y triste justamente por toda esta situación mundial que estamos pasando y que tiene sueños, que tiene muchos anhelos, mucha pasión contenida. Es nuestra historia, es nuestra historia básicamente. Y entonces tiene la posibilidad de salir y decir, este es mi sueño. Entonces, se transforma todo, toda esta cosa gris que nos rodea y empezamos a vivirlo. Empezamos a vivirlo ahí a través de estos cuadros musicales y lo empezamos a transmitir con mucha pasión. Entonces, ese es un poco y se desarrolla, ¿no? Todo esto, todo este hilo de historia, todos estos sueños que se van desarrollando a través de estos cuadros musicales va a ser en vivo. Entonces, a través de eticket.mx, ahí los accesos le dan un link y va a ser a esa hora, ese día, 20 de noviembre a las 21 horas México. Se va a transmitir en todo el mundo, básicamente. Entonces, ahí en la página, cuando compran sus accesos, les dicen en qué parte están y les dice el horario en el que se va a transmitir en su localidad. Yo creo que estoy muy espiritual en estos momentos. Entonces, estoy con astrología y todo eso. Y entonces, se dice que todo lado oscuro tiene una parte luminosa, ¿no? Entonces, viéndolo desde este lugar, es tan lindo pensar que una persona que quizás vive en un pueblo, en el interior, y de repente no tiene los recursos como para viajar y como para ver un espectáculo de esta magnitud, lo pueda ver desde su casa, es algo muy especial, ¿no? Cuatro cantantes, cuatro bailarines. Los bailarines también hacemos coros, así que estamos ahí cantando, bailando, y los cantantes están bailando increíblemente también. Salvo algunas cosas complicadas y que nos queremos como lucir más, ahí sí lo damos todos los bailarines, y entonces hay transiciones como todo en teatro musical, ¿no? Contamos con una acróbata hermosa que es Mariluz Gallo, así que va a ver acrobacia aérea, es muy buena, es hermosa, entonces hay una fusión ahí de lo que es danza, lo que es canto, acrobacia, y contamos con todos los músicos en escena, liderados por nuestro maestro Míguez, que hizo unos arreglos musicales hermosos, y cuentan con dos, cuatro, seis, ocho músicos ahí en vivo. Exactamente, Marina, estamos muy, muy, pero muy agradecidos a ti y a toda la gente debajo de los reflectores por darnos este espacio, para nosotros es tan importante esto, ¿no? Esta conexión con ustedes, porque son los que nos hacen llegar a la gente, ¿no? Al público, a la gente que está escuchando esto, entonces para nosotros es tan importante y les agradecemos del fondo de nuestro corazón. mis sueños en Broadway, encuentran el espectáculo, hay promociones por el buen fin, así que métanse ahí, aprovechen, todo descuento es bienvenido, y bueno, y disfrútenlo mucho.